¡Vámonos! 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 Alemgo Mas un trozo de discurso Tal vez yo presente Alemgo Que tu eres del estándar Te перепrava dunque Me cumplea la Can loncomé pero tu sonrisa en mí y terminé, y si sobre ti no sé que estás con tu excepción y te busco como un bello si me levanta, me encanta, me voy no te lo entiendo con tu escarazón provocame, provocame, provocame de repente, provocame, provocame acércate, provocame, provocame si me levanta, provocame, provocame ¡Adiós, hija! ¡Prodócame! ¡Bueno! ¡No, sí me estás provocando! ¡Me hace mucho caliente por acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es tu risa mi amor! Me conquista mi amor Disculpenme, yo no sé bailar tan bien como ustedes Por favor me suba al escenario ¡Vamos, chichín! Me conquista mi amor ¡Qué chulada! ¡Que se escuchen en sus aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No se preocupe que todavía me voy a quedar para tomar mis fotos con cada uno de ustedes! ¡Qué chulada!